Yal Shabkn, que se sigue con gran interés, sigue llegando a las pantallas con los episodios de su nueva temporada. La serie, protagonizada por Afra Sarasoglu y Mert Ramazan Demir, apareció por última vez ante el público en su episodio 42. En la última parte, Shaltan, que ponía pastillas anticonceptivas en todo lo que Seiran comía y bebía, fue sorprendido con las manos en la masa por Seiran. Después de este incidente, las piedras de la mansión literalmente se movieron. Mientras Ferit estaba preocupado de que su pasado con el sirviente sultán fuera revelado, ocurrió un acontecimiento impactante. Pellin apareció frente a Ferit con el estómago en la nariz. Si bien el avance del episodio 43 llevó la emoción a su punto máximo, la historia real de la serie Yal Shabkn volvió a salir a la luz. Entonces, ¿cuál es la verdadera historia de la serie Kingfisher, qué familia cuenta, cómo termina la serie, hay un resumen del libro? Aquí está la verdadera historia del Martín Pescador, y los detalles sobre el final de la historia. Yal Shabkn, la serie de televisión transmitida por Star Televisión todos los viernes por la noche, continúa su aventura en pantalla a toda velocidad con los episodios de su nueva temporada. La serie, que reúne a nombres como Afra Sarasoglu, Mert Ramazan Demir, Setin Tekindor, Serif Sezer, Gulshin Santrkoglu, Hemrealtu y Beril Pozzam, consigue hacerse un nombre en su segunda temporada. Comienza el amor de Kaya y Suna. La popular serie finalmente llegó a las pantallas con su episodio número 42. En el episodio 42 de Kingfisher, Ifakat, quien puso en práctica su plan paso a paso, entró en la mente de Suna, y le hizo creer que algo podría pasar entre ella y Kaya. Suna, a quien Kazima amenazaba constantemente con enviarla a Antep, y casarse con un hombre que no quería, gradualmente comenzó a creer que le agradaba a Kaya. La criada fue atrapada contra Saltan Seiran. Por otro lado, por orden de Ifakat, el sirviente Saltan estaba poniendo pastillas anticonceptivas en todo lo que Seiran comía y bebía para que no quedara embarazada. En el último episodio, Saltan, que preparó café a pedido de Seiran, fue atrapada por Seiran mientras estaba usando el medicamento. Seiran, que quedó sin palabras por lo que vio, no pudo superar el shock que experimentó durante mucho tiempo. Después de esta escena, la mansión literalmente se movió. Al escuchar los gritos de Seiran, Ferit, Suna y Kaya corrieron a la cocina. Mientras Seiran quería saber por qué el sirviente Saltan intentó tal cosa, Ferit intentó detener a Seiran porque no quería que se revelaran sus experiencias pasadas con el sirviente Saltan. Resulta que Ifakat lo ha planificado todo. Ifakat tomó medidas y decidió enviar al sirviente sultán a su ciudad natal. Ferit se volvió loco cuando supo que Ifakat le había dado esta orden al sirviente sultán, pero fue en vano. Porque Ifakat admitió que sabía lo que pasó entre Ferit, y el sultán y que ella lo planeó todo. Ferit quedó casi devastada por lo que escuchó. Por supuesto, las impactantes escenas de la serie no terminaron ahí. Pellin regresó embarazada. Avidin corrió hacia Ferit y rápidamente lo llevó a alguna parte. Ferit experimentó otra conmoción cuando vio a Pellin aquí. Porque la barriga de Pellin era enorme y estaba embarazada. Cuando Ferit se enteró de que Pellin estaba embarazada, de repente se calmó y comenzó a mostrarle afecto a Pellin. Los espectadores que no pudieron digerir estas escenas quedaron impactados con el tráiler del episodio 43. Su verdadera historia es cuestión de curiosidad. Ahora miles de espectadores tienen en mente la siguiente pregunta, ¿Cómo es la verdadera historia del Martín Pescador? ¿Cómo termina la serie? ¿De qué familia habla el Martín Pescador? ¿Cuál es el resumen del libro? Gulseren Budaikoglu, la creadora de la serie, que se sabe que está adaptada de una historia de la vida real, sorprendió a la audiencia con las declaraciones que hizo sobre la serie. Aquí está la respuesta a todas estas preguntas. Tomado de una historia real. El profesor es el diseñador de la serie de televisión Yalsapkn. Doctor Gulseren Budaikoglu, sobre la historia de la serie, por supuesto, fue tomado de una historia real. Cada personaje tiene una tristeza y un problema diferente. Veamos con qué personajes empatizas. Considero que Seiran y su hermana mayor Suna son las más cercanas a mí. Mi relación con mi hermano también era así de estrecha. El destino de la tía Atus, de Esme, de la madre en casa y de Suna es diferente, afirmó. Tras esta declaración, el final de la serie Yalsapkn comenzó a volverse más curioso. Se afirmó que la historia fue una adaptación de la novela de Gulseren Budaikoglu titulada Kralka y Bederse. Si bien se conocen los verdaderos dueños de la historia, esta no se comparte con el público en el marco de reglas éticas. Los actores principales preguntaron sobre el final. Budaikoglu hizo las siguientes declaraciones sobre Yalsapkn. El Martín Pescador fue escrito basándose en una historia real. Pero también quiero recordarles esto. Ya saben, el escritor siempre dice, adaptado, adaptado de un libro a la televisión. Esta historia fue adaptada para televisión a partir de una historia real. Allí hay un Kazimaga. Biles y In. Es un personaje real. Por ejemplo, nuestros dos actores principales son personajes reales. Ese Atuk es un personaje real. Pero, por ejemplo, también hay cosas, es decir, hay personajes adicionales allí, personajes adicionales que en realidad no existen. Por supuesto, al público le encantó esta historia. Esta es una historia de adolescentes. A veces nuestras costumbres y tradiciones pueden ser tan vinculantes en nuestras vidas que esta historia no es desconocida para nadie. Esto ha sucedido miles de veces en nuestro país. Entonces te vas a casar con esto, se acabó. Ahora, por supuesto, esta historia ha tenido mucha aceptación y es una aventura, es decir, una serie de aventuras. Entonces se casaron y eran muy infelices. O estaban tan felices de que terminara, que no es una serie. Esto ya lo hemos experimentado en algunas aventuras. Estamos tratando de mostrarlo aquí haciéndolo un poco más grande y más largo. Los espectadores verán más aventuras. ¿Será una aventura, pero, el resultado será un final feliz? Buda y Coglu dio la siguiente respuesta a la pregunta. Estaba en Antep. Los actores que interpretaron a Ferit y Seiran también me preguntaron esto. Dijeron, nos estamos esforzando mucho, ¿nos reunirás como resultado? Dije espera, aún no está claro. Porque veamos esta aventura, o sea, ¿a dónde va? A ver, todos juntos. Pero es una buena aventura. ¿Qué pasará al final de la serie de televisión y al Shabkn? Al parecer, Ferit es un joven apuesto, seguro de sí mismo y económicamente acomodado que no cree en el amor ni en el matrimonio. Ferit, que no sentía amor por Seiran cuando se casó por primera vez, se enamorará de Seiran y cambiará toda su vida por ella. Sin embargo, Seiran, que se queda sola en la enorme mansión, dejará a Ferit, quien la engañó. Entonces comenzará el colapso de Ferit. Se dice que Ferit, que está en quiebra, acabará con su vida suicidándose. Según otro reclamo, con la llegada de Nuket y Kaya, la mansión se complicará, Ferit se volverá loco y su relación con Seiran empeorará aún más. Justo cuando Ferit está a punto de confiar en Nuket, el verdadero rostro de Nuket se revelará de una manera terrible. Revelado el personaje que va a Gul Seren Buda y Koglu. Por otro lado, se preguntó cuál de los personajes de la serie Yal Sapkne era el paciente de Gul Seren Buda y Koglu. Aunque el público supuso que el nombre que llamó a la puerta de Buda y Koglu era Suna, Vilal Oskan explicó que se trataba de otro personaje. Oskan afirmó que lo supo de una fuente que trabajaba en el equipo, y dijo que la persona que fue a Gul Seren Buda y Koglu era Ferit. No olvides suscribirte a mi canal para más.